Bueno, la gente tranquila votando, más seguro va a ser Piñera porque tiene más gente que la puede encapar, te quiero decir. Vale, vale, peñi, hay tu fe, te voy a traducir al castellano ahora, te voy a decir que acá en Quillota estuvieron muy tranquilas, bien, no hubo ningún problema, al menos no se ha salido nada malo. Tranquila, hasta la hora que yo vine no había nadie. Muy tranquilita. Me atendieron arteros, yo antes fui tres años, estuve en las mesas y por eso vengo tarde para que no me toque. Me encontré con el señor Artarde, con el señor Cerda, así que lo fuimos de abrazo. ¿De abrazo y beso? Claro, y con harto gusto con el señor Cerda, porque es tan bonito. Y aquí estoy sentada a ver si lo veo otra vez, porque es difícil volver a verlo.